Adamari López rompe el silencio y nos revela si realmente tiene problemas en su matrimonio con Tony Costa. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Close Up, así que quédate con nosotros hasta el final porque hay grandes posibilidades de que haya otra personita en camino. Amigos, ya casi estamos pisando el 14 de febrero, el día de los enamorados y por supuesto en las cadenas de televisión como Telemundo, Televisa y TV Azteca, pues hay que sacarle al máximo ese rating que nos puede dar un pleito justamente en un matrimonio o un pleito por despecho. El día de hoy nos percatamos pues que Adamari López estratégicamente habló acerca de sus pleitos matrimoniales cinco días antes de la espera de San Valentín y nos reveló qué fue lo que pasó con Tony Costa y de hecho Adamari López comienza el relato diciendo lo siguiente Hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos dentro de la relación pero creo que todo nos ha hecho unirnos más y crecer más y admirarnos más. Amigos, por si ustedes no estaban enterados, pues hace exactamente dos semanas Javier Seriani salió a través de Chismes No Like revelando pues que Adamari López y también el mismísimo Tony Costa estaban atravesando una situación matrimonial bastante fuerte al punto de que esto llegó a la separación. Tony Costa, según lo pintaba Javier Seriani, pues se había ido hasta de la casa y la mismísima Adamari López hasta estaba arreglando el clóset para echar por completo al pobre bailarín de tango. De hecho, Adamari López pues en un sketch de Mi Casa Telemundo habló acerca de esta situación y dijo que toda su relación está marchando de viento en popa y que incluso pues estarían esperando a que llegue un buen momento para traer otro bebé al mundo. Esto es lo que nos dice Adamari López acerca de este tema. Yo sé que es complicado, pero ojalá llegara otro bebé, sea como sea, no tenemos esa parte cerrada. Adamari López hace muy poco tiempo cumplió su sueño de convertirse en madre con la pequeña Alaya y pues es que Adamari López ha atravesado por muchísimos obstáculos en su vida y pues se ha encontrado entre la espada y la pared y hizo hasta lo imposible por aferrarse a seguir viviendo y pues aquí la tenemos mejor que nunca. En un momento difícil de su vida, por el momento que la dejó Luis Fonsi cuando le dijo pues que él no la deseaba ni como mujer ya que a Adamari López le falta un seno debido a la enfermedad que ella ya superó. Luego llegó Toni Costa, la enamoró con todos sus encantos y pues aquí pudieron procrear a su primera bebé y justamente es lo que estarían buscando en medio de todo este escándalo que creó Javier Seriani. De hecho para cerrar este sketch en donde Adamari López estaba hablando acerca de su matrimonio ya dijo lo siguiente Yo entiendo que Toni es el amor de mi vida y nos hemos dado cuenta que sí nos amamos profundamente y que seguimos luchando y apostando por nuestro amor. Esto fue lo que dijo la madre de Alaya. De hecho una de las cosas que les quería mencionar es que en el momento que sale el escándalo de que presuntamente Adamari López y el mismísimo Toni Costa se estaban separando pues hubo muchos fanáticos quienes no lo podían creer porque son una de las parejas más sólidas y pues ese amor está a punto de cumplir 10 años de aniversario muy pronto. Toni Costa habló acerca de esos comentarios que hizo Javier Seriani y dijo pues que a veces la gente tiene que hablar de más para poder comer. En una entrevista con la revista Hola Toni Costa diría lo siguiente Habrán atado cabos al pensar que no estábamos juntos en esa actividad y ya por eso Hay miles de situaciones que se pueden dar sea por trabajo, un viaje o lo que sea Es parte de la publicidad, la prensa, cada uno lo maneja a su manera pero lo que tenemos claro es lo que tenemos nosotros No hubo nada extraño, me cuesta quedarme callado Así que no me gusta que se metan con mi familia No me gusta que se metan con mi mujer ni mucho menos que se metan con mi hija Toni Costa pues sí tomó el toro por los cuernos y le respondió directamente a Javier Seriani en un mensaje delante de todos sus fanáticos Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up